De no subsanarse las irregularidades encontradas en la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social en Navajoa, el edificio podría ser clasurado en los siguientes días, aseguró Juan Manuel Ramírez Sandoval. El secretario técnico de Protección Civil ratificó que deben corregirse algunas fallas en las instalaciones, entre ellas cambiar los extintores, pintar tuberías de gas y agua, asimismo reacomodar el cableado eléctrico en el área recreativa, instalar señalización de punto de reunión, la colocación de una alarma por emergencia y señalamientos para extintores de pasillos. Seguramente si de no captar, de no atender esta preocupación, esto que arrojó la supervisión, seguramente si no de no atenderlo a algo, nosotros nos estaríamos viendo la necesidad de poderla suspender, de poderla detener para no poner en riesgo la vida de los niños. Pero yo tengo confianza en que ellos y esas autoridades del IMSS, esa Comisión Mixta de Seguridad de Higiene pueda tener la misma inquietud de nosotros de poder subsanar lo detectado. De las prioridades que deben subsanarse en la estancia infantil, además se deben colocar tomacorrientes a los apagadores, entubar el cableado eléctrico que corre por las escaleras, entre otras necesidades. También Sandoval informó que el reporte obtenido se entregó a la Comisión Mixta de Seguridad del Instituto Mexicano del Seguro Social, misma que se encargará de corregir las anomalías, de lo contrario agregó, la guardería pudiera ser inhabilitada. Yo creo que lo que sigue aquí es una, que nos puedan entender la postura que tenemos nosotros como protección civil o más la preocupación que tenemos como protección civil para los niños en la hoja de encima, para poder subsanar las deviaciones detectadas, ¿no?, poder trabajar mucho en eso, porque la mera verdad, este, sí, sí me preocupa, ¿no? Fabián Pérez, Noticias Telemax. Muy bien. combina el arch� Gracias.